Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos, ya tenemos de nuevo el servidor de prueba 100% operativo y ya tenemos aquí la renacida de Shura Shapuri vamos a analizar la renacida de Shura Shapuri, vamos a ver cuál es la pieza más cara vamos a ver el bonificador del pabellón y vamos a hacer alguna partidita de prueba para ver un poquito cómo funciona este señor, ¿vale? porque no sé qué tal estará así que chavales, lo primero abajo, suscríbete, campanita, activa notificaciones, gracias miembros cardíacos, promociones con la App Gallery Huawei, continúa 10% casva directo de cara al mes de abril también tenemos promoción por gasto acumulado acumula rosas y las rosas las cajeas por cupones Huawei Point chavales, descargar App Gallery Región España y tener el juego descargado desde la App Gallery en la descripción del vídeo, todos los enlaces, poneros cómodos que empezamos bueno chavales, pues vamos a activar o vamos a descargar o vamos a recoger todas las piezas y nos vamos para la tienda del señor Mu que me da la sensación de que podría estar bugueada ¿vale? de hecho me da la sensación de que está bugueada, ¿vale? y no me va a dejar hacer nada lo que sí que nos va a dejar va a ser poder ver aquí no está activada esta cosa lo que sí que nos va a dejar va a ser ver lo que haría la renacida, ¿vale? para ello nos venimos aquí y la habilidad renacida sería la última habilidad su habilidad pasiva y dice así básicamente es exactamente igual solo que le han añadido una línea de texto ¿vale? dice que si Shura Sapu y sus compañeros de equipo aplican una marca de sangrado el sangrado se aplicará su efecto y el atacante tendrá una probabilidad en este caso llevando la habilidad a nivel 5 del 100% de atacar de nuevo cada luchador puede atacar una vez y un máximo de 3 luchadores por ronda y va a obtener el efecto de espada espectral durante 2 rondas eso no ha cambiado pero lo que han añadido es lo siguiente y es lo que vendría al final del texto y es lo que a nosotros nos interesa lo vais a ver remarcado en azul todo el daño causado por Shura Sapu va a tener un 25% de probabilidad de agregar una capa de sangrado y de detonar el sangrado Shura Sapu también puede detonar el sangrado cuando se activa la detonación Shura va a obtener un escudo equivalente al 20% de su vida máxima y un máximo de un 60% de su vida máxima ¿vale? si un luchador enemigo está sangrando el consumo de energía de las habilidades de Shura Sapu se va a ver reducido en un punto y cada capa de sangrado va a aumentar el daño que recibe el enemigo en un 3% por lo que vemos ahora básicamente Shura Sapu activa sangrado Shura Sapu aumenta su sustain ganando un escudo de un porcentaje de su vida máxima va a reducir un punto el gasto de energía y si no fuera poco va a aumentar el daño que recibe el enemigo por cada marca de sangrado y es un 3% por marca y podemos poner 5 marcas al final va a aumentar un 15% el daño que recibe como vemos el buffo la mejora que recibe Shura Sapu es bastante interesante lo que hay que ver es si va a ser suficiente para devolverlo al meta de sangrado yo no sé si puede tener cabida este señor en un equipo como el de Albafica perdón el de bueno bien digo Albafica Doko Divino con Sasa y Shijima vale a ver si puede ser Shura Sapu y una unidad también a tener en cuenta pero vamos a hacer una partida bueno vamos a ver primero el bonificador del pabellón porque la pieza más cara desconozco cual puede ser vale no tengo ni puñetera idea cual puede ser la pieza más cara habrá que esperar un poco 1, 2, 3, 4, 5, 6 habrá que esperar un poco a que venga porque está bugueado vale entonces no lo vamos a poder ver pero lo que sigamos a poder ver va a ser el bonificador del pabellón que para ello nos venimos aquí y aquí le tendríamos el bonificador del pabellón va a ser 180 puntos de ataque físico y efecto de crítico físico un 0,8% no es que el bonificador del pabellón sea una verdadera maravilla pero vale está bien te lo voy a comprar Tencent venga nos vamos a hacer una partida aquí al campo del dolor y lo vamos a ver bueno chavales pues aquí tenemos el modo de prueba y vamos a usar solamente a Shura y a Doko vale en este caso bueno podemos ver que la habilidad sería la última vale y vemos ahí un poco los cambios vale entonces bueno pues vamos a empezar y vamos a hacer un ataque básico aquí y como veis en el momento que le he hecho un ataque básico y he aplicado más de sangrado ya tengo reducción consumo de energía vale entonces vemos que también se ha aplicado un escudo por lo que ya vemos dos funciones la primera el escudo y la segunda sería el la reducción del gasto de energía vale en este caso bueno pues vamos a aplicar ahí y bueno pues el resto tampoco vamos a ver mucho más allá vale el tema de la espada espectral va a estar ahí también porque su habilidad pasiva pero bueno vamos a ver si podemos un poco valorar fijaros que ahora el gasto de energía es de un punto un punto llegará a costarme cero puntos en algún momento a la madre que lo parió no lo puedo creer cuesta cero puntos de energía esto está muy loco esto está muy loco ay 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 que puede costar gratis los ataques de Shura oh my god mirar chavales mirar interesante chavales lo que estoy viendo me está gustando ahora está otencen ha querido corregir varias puntos negativos que tenía el primero el tema del susten que lo ha corregido con con ese aumento de salud en forma de escudo vale y con esa reducción del gasto de energía la verdad es que le ha vuelto bastante bastante interesante no vamos a poder valorar ese aumento de daño que recibe el enemigo pero vamos a ver si es capaz de detonar el sangrado cuando hacemos un ataque básico ahí no no se ha visto que detonemos el sangrado no se ha notado mucho pero sinceramente pinta muy roto chavales lo que acabo de ver respecto a Shura Sapuri me ha gustado mucho puede ser interesante vale puede ser francamente interesante no se que os parecerá a vosotros chavales recién estrenamos servidor de prueba hay varios cambios hay varias cositas interesantes que han mejorado un poco el tema de las unidades que ya las han corregido había muchas unidades que estaban muy ganas como era el caso del toro que voy a comprobar y ya está correcto no está correcto vale ahora en este caso sí que estaría correcto se puede activar todos los puntos del octavo sentido y tal bueno pues está francamente interesante chavales dejadme vuestras asociaciones sobre Shura Sapuri creo que está increíble habrá que verle cuando salga en la versión china que se le pruebe en práctico pero sinceramente me está gustando lo que he visto que cueste 0 puntos la habilidad de daño de Shura con el daño que puedo hacer es increíble abajo suscribiros campanita nos vemos en el próximo vídeo chao vídeo presentado por GetArcade Creator Team chau 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 Gracias por ver el video.